Con motivo del centenario del Mercado Central, el Ayuntamiento de Alicante ha abierto un punto de información para dar a conocer las actividades organizadas que se ha situado en el kiosco de la fachada principal en horario de 10 a 2 de la tarde y de lunes a sábado, donde se venderá merchandising y se facilitará la información y folletos. Sobre todo, a ver, sí que se han llevado bastantes cerámicas donde pone Mercado Central porque a los turistas les está gustando bastante lo del 100 aniversario y les resulta curioso. Pues está bien, ya que es una zona turística, pues está bien que vendan artículos como no eran los 100 años. Últimamente está yéndose un poco abajo lo que es la actividad del mercado, eso es lo que habría que ver y tratar de solucionar, darle un poquito más de vida, no consiste todo en llenarlo de bares. Yo prefiero los turrones que había antes, de toda la vida, que había dos, ¿sabes? Yo no soy de aquí, pero de todas formas siempre los he visto, yo prefiero que haya lo de los turrones. Me encanta, la verdad es que paso todos los días por aquí al vivir enfrente y me gusta mucho, quiero que mi marido y yo al menos compremos algún artículo. Estamos todos los sábados, consumimos, de hecho quizás mucha gente no lo sabe, pero durante el confinamiento es que nunca nos faltó de nada en el mercado. Ya es, todos los locatarios que nos atienden ya son como una familia. El logotipo del centenario está diseñado por Morán Berruti y está teniendo una muy buena acogida. No solamente es un punto de venta, sino que es un punto de información para que cualquier visitante ciudadano alicantino que venga pueda conocer todas las actividades y la programación que tenemos durante de lunes a sábado en el mercado central por los actos por el motivo del centenario. El kiosco permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre, proporcionando información sobre el mercado central y su historia, así como de las actividades de la conmemoración que se están realizando. También será un punto de información turística de la ciudad de Alicante.